La Fiscalía allanó el local de la empresa de seguridad Leo, cuyo personal se había enfrentado con un grupo de indígenas en la localidad de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyu, el domingo pasado. En la ocasión, un guardia murió y otros resultaron heridos. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Néstor Cañete, de la zona de Curuhuatí. El allanamiento tenía como fin incautar las armas utilizadas por los guardias quienes se enfrentaron con los indígenas en la estancia Laguna S.A. El local de dicha empresa de seguridad, denominada Leo, tiene su oficina precisamente en la ciudad de Curuhuatí. Los intervinientes constataron que dicha empresa no cuenta con los permisos legales para funcionar en dicho rubro. Por su parte, el dueño de la empresa prometió que entregará, en los próximos días, las armas y los documentos con las que cuenta dicha firma. Básicamente no cuentan con la habilitación correspondiente para operar como empresa de seguridad. Supuestamente está en poder de sus abogados y que se encargarían de agregar a la carpeta fiscal correspondiente. ¿No estaban tampoco, digamos, inscritos en lo que es la Policía Nacional que necesitaban un permiso? Así mismo, así mismo. Según el departamento de la Policía Nacional, no cuentan con el permiso correspondiente para operar como empresa de seguridad. ¿A más de qué hay una empresa imponada? Los imponados faltan a ti pequeñas sobre la policía de portela y documentos de los imponentes en el agua. Pero la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. ¿La otra documentación? La segunda, la segunda, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. ¿Había de la mano? ¿Eh? ¿La mano? A la puta. La mano, ¿qué es la misma? ¿Qué es la misma? Según el dueño del local, actualmente cuenta con más de 40 hombres a su servicio. En el enfrentamiento ocurrido el domingo último, falleció un personal de seguridad identificado como David González. El enfrentamiento se había realizado debido a la intención de los guardias de desalojar a los indígenas de la parcialidad abah guaraní. El caso está en manos del fiscal Lorenzo Lescano de la unidad de Saltos del Guairá. El fiscal ya imputó a cinco de los guardias de la firma Leo por los delitos de lesión grave y tentativa de homicidio. En la jornada de hoy también fue detenido el chofer de la pastoral indígena identificado como Edgar Fermín Samaniego Florenciano, acusado de supuestamente haber participado en la tortura de uno de los guardias de seguridad.